Oye niño, dame el balón. Es mío. Dámelo o el partido se termina. ¿Qué partido? Cocó contra la prefectura. No presto si juego. No, tú estás muy chico. No, no. Cuídate, cuídate, cuídate. Cuídate. ¿Pero qué hice? Tarjeta roja. Sal del juego. ¡Aquí se juega! 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 ¡Bravo niño, bravo! ¿Qué pasa? Ustedes más atrás, más atrás. Más atrás. Eso sí. Bien, bien, ¿eh? ¡Eh! ¡ётсяos! ¡Oye hijo, óyeme! ¡Porque abandonaste mi camionna, así jamás serás como yo! ¡Eres un mal aprendiz!